ella y ahora todos aquí eric en un nuevo vídeo de halo temas de gil de halo combativo de la master chip colección en el capítulo de hoy vamos a acabar esta serie las fauces esto es básicamente lo que se tarda en cargar de un episodio a otro en hay los dos esto puede llegar a durar de 2 de 1 a más minutos de 1,3 bien vamos allá ah 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 No, 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 no. ¡Esto se viene abajo! Aguéntala. No lo lograremos. ¿Que sí? ¡Arriba! ¡Arriba! Lo has hecho a posta, ¿verdad? Bien. Vamos a acabar con esto. Voy a subirle un poco más el volumen. Ok, de lo que recuerdo, esta es la vez que más le he subido el volumen. Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrenata de nuevo. Tenemos que volver ya a... La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. Volveremos al anillo. De hecho, aquí lo que quieran hacer es estallar el motor de espacial. Más o menos lo que hizo Noble 6, pero... Más o menos lo que hicieron Noble 6 y Jorge. Solo que aquí no tenemos ningún Marine Combin. Ahí tenía uno de pie. Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas... Ahora sí creo que ya está bien. Vamos a ver cómo... Uy. Mira. ¿Qué tipo de sombras son estas? Bueno, aquí ni siquiera hay sombras, pero... Aquí el Pilar of Atom todo está destruido. Mira, matados. Creo que ya no hay más. Sí. Lancé una granada bien lanzada. Increíble. No, ya no puedo caer acá. En el desierto. Chucha, les dejé ir toda mi munición. Y no se murieron. Mira. La escopeta. Me ha ayudado mucho desde... Desde el 5. Y no se murieron... Aerial... De su Kristance. Para la destrucción. Destrucción. hoy nunca más esto es una locura Bueno, yo ya me voy No, no se va No se pasa Ya llegamos al puente, ¿no? Sí, llegamos al puente ¿Qué hace aquí el Covenant? ¡Ay, mierda! Tienes que cargar menos sistemas de control La terminal está junto a la pantalla principal Me voy de casa unos días y mira lo que pasa No tardaremos Ya, así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas Y alejarnos de Halo antes de la explosión Me temo que no va a ser así Oh, no Verdículo Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? Está en mis datos, los ha pinchado ¡Qué cosa tan emocionante! Un registro de todo el tiempo perdido Historia humana, ¿no? Fascinante Oh, ¿cómo voy a disfrutar categorizando? Y usted quería destruir esta instalación y este registro ¡Qué espanto! Me faltan las palabras No le parece la verdad ¿Por qué se resiste, recuperador? No pude ganar Denos la inteligencia artificial e intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave Seguro que centinelas y el monitor Está en ingeniería Intenta desconectar el núcleo Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás No sé qué hacer ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo Jefe, centinelas Ya, nos vamos un poco a la mierda Va a estar dos Puta, me va a hacer más daño el foco que la centinela ¿Hacia dónde cae? Según tengo más o menos entendido Uy, esto me recuerda a Halo's Universal Mira, aquí me puedo caer y me mato Bueno, según un amigo Por aquí estaba la terminal No me acuerdo por dónde Pero sí sé que... No, dame el escopeto Pero sí sé que por aquí A lo mejor esto Se supone que aquí era Eh, lástima Nunca sabré dónde es ¿Se abre? Ah, no, ya recuerdo Era por otra ruta a partir de aquí Aquí es la... Aquí era donde iba ¡Ay! ¡Ay! Alguien más que se ponga enfrente Aquí ahora vamos a matar cuatro Brutes Que son los reactores de la nave Surprise, motherfuckers ¡Oh, mierda! ¡Abre! ¡Abre! Tengo que ir para... Todo para adelante, ¿verdad? ¡Bien! Pues esto que está demasiado bien ¿No? ¡Mierda! Escudos ¿Desde cuándo las entidades tienen escudos? A ver, me gustaban más en Halo 2 Que te quitan todo el escudo Si les pegabas a golpes Aquí No sé qué pasa Pero no los voy a pegar a golpes Es cierto Tengo golpes ¡Mierda de cabeza, hojalata! ¡Y bastardo! Me quitó el... Eso te puede llegar a matar Ahorita Si eso fuera Halo 2 Yo estaría muerto Mira, esto sigue quemándose Estaría Curioso De que ahí hubiera un Flood o algo Eh, digo Un Flood muerto o algo Y de la cámara criogénica Y de la cámara criogénica ¿A dónde? ¡Uy! ¡Pero Westergio! ¡No me pegues! ¡Y marido! ¡Bastardo! Por aquí Hay algún tipo de... Cosa ¡Ay, mierda! La canción Centinelas Aquí es ¿Es esta? Eh, no Sí Usar la terminal ¿Qué es esta terminal? Y tolones Quilotones de diversión ¿Qué coño es esto? Ok, eso fue un pequeño... ¡Maldito! Eso fue un pequeño spoiler De lo que se vendrá Eh... Que extiende aún más El universo de Halo Esta... Eh... Mensaje Mensaje llegando ¡Chucha! ¡Muerto! ¡Muerto! Me están mandando mensajes ¡Muerto! ¡Muerto! Spartan Sé que vas a estar viendo Este video Así que ¡Hola! Tremenda jirafa ¡Guau! Es que veo un Flood Agachándome No me lo creo Aquí solo hay Dos puertas destruibles Las dos del Aram Y solo una Puede destruir yo ¡Mierda! ¿Por qué todo esto Está lleno de Hunters? No sé cuándo No sé cuándo fue esto Pero... Me alegro Ah... Mierda Ah... Ya... Ese debió estallar Pero no lo hizo Era por aquí Enfréntalos ¿Sabes qué? Me vengo por acá Y... Adiós Mierda Adiós Problemita Mierda Lugar equivocado ¡Mierda! Me morí Mira El único élite Que tenía que matar Que lanzar una granada De plasma Y me la lanza A mí Era aquí Y entonces Ahora simplemente Tengo que pasar Y pon Mira No perdí Tanto escudo Les doy Una pequeña Rodeada ¡Ay! ¡Maricón! ¡Ay! Me quitó Bueno Es un pequeño precio A cambio De mi muerte La armería La primera vez Que vine aquí No había armas Mira Es decir Mira munición Para cohete Pero Cohete ¡Ay! ¡Maricón! ¡Lots invisibles! ¿Qué coño es esto? En dos tradiciones Será el día De destruir En gamer ¿No? Pues También Aquí quedarían Bien Unos buenos BRs ¿Por qué Están en bolsas? Bueno Mira Creo que Tenía que ir Para acá Pero mira Desviarme A la armería Tampoco está tan mal Pues El aterrizaje Que hizo Quise Es Bueno ¿Cuánto? ¿Cuántos bombas Me quedan? Cuatro Ocho Bombas Te imagino Ocho granadas Me quedan La única opción La única opción Que nos queda Es detonar Los reactores De fusión De la nave Eso causará Suficientes daños Para destruir Halo No te preocupes Tengo acceso A todos los planos Y procedimientos De los reactores Yo te entiendo Primero tenemos Que sacar Los colectores De gases De escape Así que darán Descubierto Un porto Que lleva Al núcleo De fusión Principal Ay maricón No 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 Sorpresa ¿Tienen Redis Es que? Después De esto Me voy a recuar Toda la campaña Fácil Solo Para hacerme Los tiempos Para Entrégueme Al ingenio Me vería obligado A desactivarle Permanentemente Haz lo que quieran No ser un robot Puta madre Otra vez Increíble No me hacen nada Un recuperador Reclamador Reclamador Vamos allá Salta ¿Quieres destruir Esta instalación Además de este Fascinante registro? Sí Maricón Ay Ahora sí me hice Mierda Increíble Increíble Alguien tan Pero Como yo No sé cómo La última vez que le hice esto Con lag No sé cómo Lo logré activar Los blocks Los blocks siguen Multiplicándose El recuperador Reclamador Llegué Llegué ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ay Ya estaba preguntando ¿Cuánto tardan Estos bastardos En aparecer? Ahí Enseguida Me esquiva Ah Puta Cómo odio Este parkour A mí no me están Haciendo daño Constante Por fin Bien 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 Primer paso Completado Ahora podremos Alcanzar directamente Uno de los cuatro Reactores En su mesión De la metalizadora Para que se estabilice El campo de corrupción Magnético Que rodea Las células de fusión Usa un explosivo Recomenda una granada A un cohete Si te quedas Indefusivo Con una teoría Cerca de la entrada En la sala de máster Ah La armería Para eso era Mierda Reactor de fusión Número uno Desestabilizándose Use explosivos Con los otros Tres reactores Eso bastará Para iniciar Una explosión Descontrolada De los motores Bueno pues Toca volver a subir Mecanismos de seguridad Inadecuados Mierda ¿Cuándo subieron esos? Que yo sepa Las bolsas Estas No Que tallan Porque soy un flojo Soy muy flojo Como para hacer mi tarea Mira Voy a abrir esto Voy a abrir Todos Y me bajo A matarlos Me deja abrir Ay Maricón Logré llegar Mira con esto ya me vale Chucha Mierda Mierda Dos Tres De cuatro Como tres A cinco segundos Ay Solo puedo abrir Uno Mira Abre Se abrió Morite No Mierda No El fuego El fuego Me mata Estarás feliz No Oh Oh Dale Ábrete Ábrete De alguna Logré De alguna Manera Hacer esto No se como Con lo malo que soy yo En estos juegos Bueno Con lo malo que soy Cuando grabo La configuración De hardware Es inferior A las Dispidicaciones De H ¿Eh? Solo Quiero Volver A hacer esto Una última Vez Espero Mierda Dale Bastardo No Mi escopeta Bueno Una lástima Ya no puedo Bajarme a por ella Está ya Está ya Está ya Uh 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 El motor Está en punto Crítico Según los datos Nos quedan 15 minutos Para salir De la nave 15 minutos Hay que salir Y pedir evacuación A ver los planes Hay un ascensor En la sala De máquinas Lleva a un pasillo Que recorre la estructura Dorsal De la nave Vamos Vamos Tenemos que huir Aquí había alguien De la novela No me importa Es hora de subir Todos dan un gol Ay si Está grabando 24 minutos Llegamos ya Los motores Los motores Del pilar Of autun Están en un punto Crítico Martillo Evacuación inmediata Aproximante Prepárate Para recogernos En el cruce De acceso 4T En cuanto Te dé la señal Afirmativo Echo 419 Yendo a posición Echo 419 Cortana Aquí empieza A ver jaleo Va todo bien Negativo El núcleo De fusión De la nave Se ha desestabilizado Vámonos Los motores Han sufrido Más daños De lo que creíamos Y Analizando Este es el primer Warthog Run 100 millones De grados ¿Qué es eso? Vamos Aquí hay La palabra Rex Y un Grom Sediento Aquí después Dale Queda bien Queda bien Queda bien Mierda ¿Cómo hago esto? Estoy perdiendo Mucho tiempo Clave Vamos Según creo Podemos tomar Atajos Pero no estoy Muy seguro Mierda Ay mierda Voy a tener Que hacer esto ¿Te imaginas Que me muero Porque volteé Mal el Warthog? Vamos Vamos Coche Eso mal Bueno Vamos Y llegamos Con Echo 419 La Piloto Que nos ha estado Acompañando Durante toda la aventura Básicamente Desde la segunda misión Nos ha estado Acompañando Así que vamos Allá Los Spirit Runners Pasan de aquí Aquí hay un mod En el Halo C original Donde puede salvarla Espera Esos Banshees Están vacíos Este va a ser Nuestro último Y definitivo Bueno Este va a ser Nuestro Este va a ser El último Warthog Run De la serie Si encuentro aquí Aquí está Voy a adelantar Un poco El camino Chucha Casi Mato Al élite Vamos Mi teléfono Se acaba De apagar No Se acaba De suspender Pero Vamos a ver Vamos Vamos a un Así Vamos allá Ahí arriba Estaba el Easter Egg De Mej No De Rex Solo en la Versión Aniversario Bueno Creo que está Ahí arriba No me acuerdo Vámonos 160 metros Mierda Bloqueo Venga Hay que subir Ya Vamos Y Hemos llegado Espero les haya gustado La serie Hasta la próxima Y Adiós Ya Vamos Hemos ¡Apágalos, los necesitaremos! ¡Apágalos, los necesitamos! ¡Apágalos, los necesitamos! ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando. No polvo y ecos. Somos los únicos. Hicimos lo que debíamos, por la Tierra. Toda una armada del Pacto, destruida. Y los Flood, no había elección. Hull, se acabó. No. Creo que acabamos de empezar. No. 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 bueno espero les haya gustado el vídeo dejen su like comenten y a mí me ha gustado comenten también que les pareció esta serie y hasta la próxima adiós nos vemos en halo 2 próximamente